Invitamos a todos a participar en este tiempo de pandemia. La celebración por la Semana Santa se mantiene en Santa Cruz pese a la cuarentena por el coronavirus. El próximo domingo 5 de abril es Domingo de Ramos, sin embargo, debido a que la población no podrá asistir a la celebración, desde la iglesia piden colocar una rama verde o palma en un lugar visible de su casa como una puerta o ventana. El jueves tendremos la celebración de la institución de la Eucaristía a las 6 de la tarde, el día viernes Día de Pasión a las 3 de la tarde, el día sábado Día de Gloria a las 6 de la tarde y el domingo, el primer domingo de Pascua a las 7 de la mañana. Todos estos actos litúrgicos serán transmitidos a través de los medios de comunicación y de las diferentes redes sociales, así lo indica una parte del comunicado del Arzobispado de Santa Cruz. Les invitamos pues a participar todos juntos en oración para que el Señor tenga misericordia del mundo entero y especialmente de nosotros.